Bueno, hubo muchos techos que se llovieron, ¿no? Que se filtraron. Sí, tuvimos desde el lunes que estamos haciendo entrega de nylon, colocación de nylon en algunos techos, y fueron bastantes, sí, a esto ha durado, este fenómeno ha durado toda la semana, así que si no era por nieve, era por agua, la filtración en los techos que tienen inconvenientes iba a suceder, así que bueno, tenemos varios techos que están con complicaciones. Ya ven, ¿qué son? ¿10, 12? ¿Cuántos son? Más o menos. No, 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 muchos más, sí, hacemos bastante entrega de nylon por inconveniente. ¿Qué, alrededor de un centenar? ¿Alrededor de un centenar de techos? Sí, podemos hablar, sí, no los hemos contabilizado. Ya bien, no los han contabilizado. Sí, pero son bastantes. Hay vecinos que nos comentan que nunca tuvieron inconvenientes, esta es la primera vez, hay otros que no, que se repiten, pero es mucha la humedad que hay, bueno, cuando hay un problemita en algún techo, ya sea un agujerito chiquito de algún clavo que se ha colocado en alguna oportunidad, hace que se filtre el agua, se vende. ¿Hay alguna situación crítica en alguna vivienda? No que nos hayan avisado a nosotros, no, no tenemos ningún evacuado, nosotros estuvimos en contacto con la coordinadora, la persona que está a cargo de las asociaciones vecinales, así que todo esto se estuvo aceitando desde la semana pasada, para tener los otros comunitarios calefaccionados y con algo calentito por si es necesario, y hasta ahora no hemos tenido nada. Bien, ¿hubo algún aislado, algún auto complicado en algún lugar aledaño a la ciudad? Sí, eso siempre nos pasa en las calles que son de Villa Cuestiro, de Montehermoso, que hay inconvenientes, a veces lo solucionan ellos y otras veces va a bomberos y nos da una mano en esos casos que tienen los camiones que son más grandes, y bueno, después hemos recibido muchos llamados, que justamente anoche muy tarde nos hemos comunicado con gente de provincia, de desarrollo social para que atienda todo lo que son los puestos que están mucho más lejos del casco urbano, y bueno, ahí es bastante la gente que necesita ayuda desde alimentos, malefacción, zorraje para los animales, y bueno, es algo que nosotros no tenemos al alcance porque atendemos a nuestros vecinos, pero bueno, provincia entiendo que estaba ocupándose de eso. ¿Hay alguna, qué recomendación, digo, cómo sigue el pronóstico del clima para mañana y pasado? Según el pronóstico que a las 11 lo actualizan de nuevo, nosotros hasta el día de hoy tendríamos la nevada esta que se está presentando, nevista, nevada, durante toda la jornada, y luego debería mermar para mañana ya tener un panorama un poco mejor sin precipitaciones, pero bueno, puede venir una helada y tenemos un frío y eso nos va a complicar porque tenemos mucha humedad, el suelo está muy húmedo y con la nevada, bueno, por ahí se nos complica. Muchísimas gracias.